Ahora están con nosotros María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas, Constantino Rommel, presidente del territorio indígena Huanquituitas Barraya y Rendel Hebert López, representante mayagna en el Caribe Sur, con quienes conversaremos sobre la violencia que afecta a las poblaciones indígenas del Caribe nicaragüense. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Comencemos con este hecho que ha conmocionado a la zona norte del Caribe, que fue el hallazgo de los cuerpos de estos indígenas decapitados. Estamos hablando de Gerardo Chale Allen y Lenin Pedro Parista. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que conocen ustedes hasta ahora? Bueno, somos territorio vecino. Lo que ha acontecido a estos dos jóvenes son jóvenes comunitarios de la comunidad de Esperanza Río Coco Arriba. Ellos se fueron en caza y pesca. Sin embargo, los colonos encontraron como que llegaron a agredir a ellos. Entonces, ellos intervienen. Como ellos andaban cinco elementos comunitarios, en caza y pesca, a los dos lo matan. Y los tres, hasta este momento, están desaparecidos. Todavía no han salido a la comunidad. Y anteayer, los comunitarios se organizaron y se fueron alrededor de 35 jóvenes, como guardabosques declaran. Y así están declarados como guardabosques. Son defensores de bosque y territorio. Buscando área de Cerro Mocó. Cerro Mocó y la área de pesca son aproximadamente, está en un kilómetro de distancia. En ese espacio, pues, pudieron encontrar los dos cadáveres. Ellos habían desaparecido desde el día 18 de agosto. Sí, sí. ¿Qué pasa con las autoridades? Es decir, ¿ustedes como miembros de la comunidad indígena acuden a las autoridades para decirles que ha pasado esto? Bueno, lo primero, siempre, lo que los comunitarios acudimos es a la autoridad comunal. Después, la autoridad comunal acuden a las autoridades territoriales. Cuando ya recibimos informaciones concretas, precisas y veras, nosotros llegamos a las autoridades municipales, a la policía, al ejército. Pero siempre el ejército y la policía lo que nos dicen, denos tiempo para organizarnos, que dar respuesta. Y finalmente, lo que constante hemos encontrado es la ausencia, dar respuesta a este tipo de violencia o situación que acontece a nivel del bosque, de los diferentes territorios. Estamos hablando de violencia con saña. ¿Qué es lo que ustedes esperan de las autoridades nacionales, de la policía nacional, del ejército? Lo que realmente la demanda de las comunidades y del territorio es el saneamiento. Porque el saneamiento no inventamos por inventar, sino que está en la ley. Es aprobado por la Asamblea Nacional una ley especial para los pueblos indígenas. Entonces, la ley 445 es un instrumento que a nosotros nos favorece, no solamente por títulos. Bueno, en el primer paso nos dieron títulos, pero en el quinto paso, que dice la ley, el Estado mismo tiene que intervenir a sanear el territorio. Entonces, en esta etapa, la quinta etapa no se ha cumplido. Entonces, lo que los comunitarios, los territorios, las autoridades territoriales, verá, lo que demandamos sobre frenar esta situación, verá, violencia, que acontece en todos los territorios, en los 24 territorios, RAN y RAS, pero lo que demandamos es el saneamiento. Para ir al saneamiento, si el Estado de Nicaragua, con sus cuerpos institucionales, si tiene que dialogar con nosotros, estamos para dialogar. Esa parte que el Estado nos ha mostrado en este momento, desde la municipalidad hasta nacionalidad, como que hay falta de voluntad política hacia esta respuesta. Esa sería una de las razones que explica el hecho de que no se haya avanzado, como dice él, en el tema del cumplimiento de la ley. ¿Hay falta de voluntad política, doctora Acosta? De acuerdo a la ley 445, en su artículo 59, una vez que se han entregado los títulos, como efectivamente la mayoría de los territorios tienen sus títulos, se debe producir un procedimiento de saneamiento. El saneamiento es caracterizar quienes que no son indígenas están dentro de los territorios y analizar jurídicamente si tienen derecho o no. Pero en vez de que se haya realizado esta última etapa, como él bien lo señala, lo que ha acontecido es la invasión por colonos armados con armas de guerra en los territorios indígenas y afrodescendientes de la costa caribe, que está generando este tipo de violencia, estos asesinatos con saña, como usted lo señalaba, sin que el Estado haya respondido, sin que el Estado haya intervenido. Ellos han presentado todo tipo de denuncias ante la policía, ante el ejército, ante las instancias judiciales y administrativas, sin que se haya encontrado una respuesta, sin que haya habido un proceso. Además, no solamente han asistido a, han invocado sus derechos ante instituciones nacionales, sino internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ha otorgado medidas cautelares de protección en 12 territorios a lo largo de la frontera con Honduras. ¿Y se han cumplido esas medidas cautelares? El Estado tiene que dialogar con las personas y comunidades enteras que han recibido este beneficio de la Comisión Interamericana y buscar los mecanismos para proteger su vida ante las amenazas. Sin embargo, el Estado no ha respondido, el Estado no ha abierto un canal de diálogo, el Estado no ha tomado ninguna medida, ni ha girado instrucciones a la policía, al ejército, ni a ninguna otra entidad, que es lo que vendría dentro de ese diálogo a solucionar este problema, porque la invasión que ellos están sufriendo genera que las personas se apropian de territorios enteros y como los indígenas pescan y cazan y recogen sus cosechas cerca de las comunidades, cada vez tienen que ir más lejos porque estas personas están invadiendo y cada vez tienen que ir a lugares más inhóspitos y más peligrosos. También se ha visto las violaciones de mujeres y de las familias que tienen miedo, a ellos tienen, comunidades enteras que se han plegado y que están refugiadas en Honduras. ¿Qué implicaciones legales y a nivel internacional tiene el hecho de que el gobierno, el Estado hasta ahora no haya cumplido con esto que ha exigido la Comisión? Bueno, el Estado está en desacato, el Estado de Nicaragua está violando los derechos humanos de estos pueblos de manera directa al no acatar el llamado de diálogo, de buscar mecanismos de protección para la vida y honra de estas personas, que es una de las obligaciones de todo Estado, asegurar la seguridad física de sus ciudadanos, la seguridad ciudadana es una obligación institucional de todo Estado. Por lo tanto, en este caso que hay una emergencia, que además la Comisión Interamericana les ha señalado que existe y los ha determinado, ellos están en desacato. Daniel, en el caso de los pueblos indígenas mayagnes, ¿cuál es la situación? ¿Viven una situación de violencia tan extrema como la que hemos visto en el caso también de los misquitos? Bueno, la situación es generalizada para todas nuestras comunidades indígenas y étnicas, tanto en el Caribe Norte, Caribe Sur y en la zona de régimen especial. Las situaciones son parecidas, pero lógicamente en ciertos territorios la violencia es más brusca. Lógicamente esta situación nosotros la vivimos hace tres años en el territorio de Aguantara, que es en el municipio de la Cruz de Río Grande, por donde está la intención de hacer el proyecto de Tumarín. Ahí fue asesinado dos síndicos y fue muerto alrededor de cuatro colonos por el mismo problema de la propiedad. Y la gran preocupación de los pueblos indígenas es que nos estamos sintiendo solo en esta lucha cuando el Estado de Nicaragua tiene un compromiso histórico con nuestros pueblos. Y hay leyes, tal como han mencionado, la ley 445, está la ley 28, la ley de autonomía. Nuestros derechos están reconocidos en la constitución política. Hay derechos internacionales que reconocen nuestros derechos, pero estamos sintiendo que el Estado, el gobierno de Nicaragua está callado, o sea, y no está tratando de resolver esos problemas que son esenciales para la sobrevivencia de nuestros pueblos. Porque sin tierras y sin recursos naturales, nuestro pueblo está destinado a desaparecer. Y estos megaproyectos que está imponiendo el gobierno también sin hacer la debida consulta como el canal interoceánico, también amenaza un pueblo tan milenario como el pueblo Rama y el pueblo Creole. Más adelante en el programa vamos a hablar también del tema del canal interoceánico, pero me gustaría saber ustedes cuánto o qué información tienen sobre estos invasores, los que llaman colonos. ¿Quiénes son y por qué cada vez están más armados? Estamos hablando de armas de guerra. Bueno, prácticamente nosotros en el territorio Banquitui hicimos un recorrido. En el recorrido que hicimos en 2014, encontramos casi de la comunidad principal al bosque adentro, a tres kilómetros, ya despales de alto índice. Todo eso, bosque que nosotros consideramos como reserva, como pueblo indígena, a esa visita pudimos precisar ver palpablemente tumbada de una degradación total y encontramos 91 familias nuevas, recientes, intervenidas, con unas actitudes bien violentas, te hablan con términos muy fuertes, como que ellos son dueños y finalmente cuando consulta, no tiene alguno, mayoría casi, no tiene ningún soporte legal. Está posicionado por posesionarse y te declaran que su asesor está en Managua, que sus familiares mayores están en Managua, que simplemente ellos están cuidando la finca, produciendo potrero, etcétera. Entonces, si vos ves, esta gente no son gente sin dinero, te demuestra con dinero, porque algunos están despalando el bosque, 300 manzanas, 200 manzanas, 100 manzanas, y te dicen, te declaran, yo tengo mil manzanas y he despalado tanto, y este es mi potrero, y tiene seis motosieras, tres motosieras, cinco motosieras, y cuando llegas a otra ocasión, ya te tiene ganado en el potrero. Entonces, tiene una actitud muy fuerte y muy posicionada. Sin embargo, nosotros, como territorio, gozamos un título entregado por este mismo gobierno, este mismo estado de Nicaragua, la cual la comunidad está consensuada de defender dentro de ese territorio todos los recursos naturales que tenemos. Hablemos, doctora Costa, de la figura de los colonos. En reportajes que se ha hecho, tanto en Confidencial como esta semana, hemos tenido la posibilidad de hablar con gente que ha llegado a esta zona, que no es originaria de ahí, y dice, bueno, yo tengo tantos años de vivir aquí, y por lo tanto tengo derecho a quedarme. ¿Quiénes deberían, en realidad, quedarse que no sean indígenas? Mire, la ley 445 establece una serie de categorías, ¿verdad? Y, por ejemplo, algunos pueblos indígenas, como el pueblo Rama, dentro de sus estatutos y dentro de una guía de convivencia, ha establecido que los viejos vivientes, o sea, personas que tienen 30, 40, 20 años, de estar posesionados en algún lugar de la comunidad, de alguna parte del territorio, pero que respetan a los pueblos indígenas, reconocen que son los dueños y que, de alguna manera, asimilan el tipo de vida. No depredan el medio ambiente, no pescan con bombas, no cortan irracionalmente el bosque, etc. Personas que conviven con sus costumbres, con sus tradiciones y con su territorio, ellos han considerado que pueden estar ahí, ¿verdad? Pero ante lo que estamos, estamos ante una oleada de invasión. Esa no está contemplada en la ley. En ninguna ley de la República se contempla que puede haber una invasión en territorio privado o colectivo, como es el caso de ellos, que tienen colectivamente, poseen su territorio, sin permiso del dueño y de manera violenta. Estas personas llegan, son usurpadores violentos, que el Código Civil los establece como que deberían salir y ningún juez debería, o le da la potestad a los jueces, pues, de desalojarlos. Pero el caso, en este caso, es una situación masiva. Esta gente llega en grandes números a toda la costa caribe y llega armada. Y la indolencia de las autoridades es mayúscula. Pero además vemos también la participación, ¿no?, de una serie de abogados que brindan títulos de propiedad que, al final de cuentas, no tienen un valor legal. Nosotros, en un reportaje que hizo mi colega Wilfredo Miranda, que fue hasta la zona y que constató cómo trabajan estos abogados. Pero, al final de cuentas, la gente en la zona dice, no, yo tengo este título de propiedad. ¿Qué peso tiene eso? Bueno, generalmente son títulos nulos. No tienen ninguna validez jurídica. Pero los que llegan a obtener un título son la minoría. La mayoría están ahí por la fuerza y no invocan títulos. Simplemente invocan su ACA, ¿verdad? Y están entrando en estas comunidades. Y lo que no debería estar ocurriendo es que el Estado no reaccione en protección de estos pueblos, ¿verdad? Pueblos milenarios, pueblos originarios, pueblos que protegen la madre tierra, pueblos que tienen derechos. Porque en Chirandega, en Managua, en León, existen gente que también invade tierras, ¿verdad? Pero generalmente a esa gente se les aplica la ley. Pero ahora en la costa caribe, de manera discriminatoria la ley no se está aplicando para proteger el territorio indígena. Y eso realmente es un problema, un problema de derechos humanos. Bueno, en el tema de la violencia, estamos hablando de que hay armas de guerra, de que están atacándolos de forma indiscriminada, todos los indígenas. ¿Cómo se explica el hecho de estas armas de guerra? ¿Ustedes creen que esto es un reducto que quedó ahí de la guerra civil de los 80? ¿Por qué se están armando estas gente? ¿O está involucrado el narcotráfico en la zona? Hay eso cuando hablamos nosotros, las autoridades territoriales, comunales, ante las autoridades regionales, municipales, que los colonos tienen tierra, que tienen armas de guerra, no nos creen. Hasta fotos, videos mostramos y no nos creen. Entonces, lo que hemos visto es, esta gente primero tienen arma, arma casero y también arma de guerra. Ahora, ellos, cuando nosotros decimos que ustedes están en nuestras tierras, solo con ese mensaje, ellos se reaccionan como que, como que ellos, tan ilegal, vino a posicionarse por sí mismo. Entonces, como que hay un dueño. Entonces, lo que reacciona ellos es frenarnos en las plantaciones de las familias comunales a los dueños. Después, te ponen emboscada en sus caminos de plantación. Finalmente, vienen a las comunidades y te tiran tiroteos. Ahora, producto de todas esas actitudes, tenemos muertos. En caso de nosotros, en el territorio nuestro, 28 jóvenes tabaleados. Tenemos 7 muertos. Hay secuestros, hay violaciones. ¿En qué periodo se dan estas muertes? Eso fue en septiembre. Septiembre del año pasado. Ya va a cumplir el septiembre 3, un año. Entonces, la violencia... ¿Y se esclarecieron los motivos de esa muerte? Sol de hoy, nada. Impune. Nada. Si vos cuestionás a la policía, a las instancias, te dicen, no te da una respuesta. Ni a las familias, ni a las autoridades territoriales. Entonces, la violencia, para frenar la violencia, ¿verdad? ¿A qué requiere intervención el Estado de Nicaragua? Con sus instituciones. Si no, si no, pues, entonces vendría solo la resistencia comunitaria como territorio. Si la situación de invasión y de violencia continúa, ¿ustedes qué están dispuestos a hacer? Lo único que hasta este momento, ¿verdad? Porque este tema de saneamiento se viene hablando ya más de 10 años. Desde que aprobó la ley 445, después que le entregaron los títulos, se invadieron más. Por ejemplo, en el territorio nuestro, no había... En la ley dice tercero, no dice Colón. Tercero. ¿Qué es un tercero? Un tercero, aquella persona jurídica, natural, que tenga posición sobre el territorio delimitado, y que pretendan ocuparse el área, pero tiene que pasarse previo consentimiento de la comunidad. Entonces, estos terceros, estos colonos que nosotros llamamos ahora colonos, para mí, no son colonos, son invasores. Porque cuando vamos al bosque, son grandes extensiones de tierra, están degradándose. Entonces, no son colonos. Colón es aquel que está bajo mi arriendo. Y estos no están bajo mi arriendo. En términos legales, doctora, ¿cuáles son los primeros pasos que debería de dar ya el Estado y las autoridades pertinentes para comenzar o garantizar el tema del saneamiento? Bueno, las instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, y el sistema judicial, deberían darle trámite a todas estas quejas, estas denuncias de estas personas y realizar investigaciones hasta llegar a esclarecer estas muertes. Él habla solamente de su comunidad, pero son 12 comunidades que están en esa situación y que tienen medidas cautelares. Y además también está, perdón, el tema de los misquitos que se han refugiado en Honduras. Pues se refugian porque han sufrido violaciones, porque no pueden salir a las áreas de siembra para alimentarse, de pesca, porque todo su territorio está invadido y están los colonos acechándolos, mujeres violadas, niños y mayores muertos, ancianos, y la gente necesita comer, pero no puede salir. La gente ya no va a un supermercado, va a su terreno a conseguir los alimentos y no pueden salir. Están presos en sus propias comunidades. Entonces ellos se han refugiado, están huyendo, están huyendo de la violencia. Y bueno, por lo menos en Honduras el Estado los ha acogido porque no los ha echado, porque son gente que no va con pasaporte. El pueblo misquito es un pueblo donde en los años 60 en la mitad del pueblo se pasó la frontera entre Honduras y Nicaragua, porque todo eso es territorio tradicional y ancestral del pueblo misquito. Entonces ellos van donde sus parientes, se van al otro lado y el Estado hasta les ha dado casitas de campaña y cosas, pero allá han encontrado como el refugio que no encuentran por la falta de protección que existe en Nicaragua. Si solo quería contestar a su pregunta de que ¿dónde podría ser que están saliendo estas armas? Porque es raro pues en estos tiempos donde Nicaragua dice que vivimos en paz y vivimos en un país seguro pues en Centroamérica en Nicaragua ver 100, 200 personas armadas con armas de guerra, armas nuevas. Entonces eso claramente nos indica que hay personas poderosas, terratenientes o políticos financiando esto porque estos colonos no entran por sí solos porque son gente que tienen plata y tienen recursos y están protegidos por alguien porque desde el momento que las instituciones estatales no hacen cumplir la ley cualquier civil que ande con una pistola te agarran te echan preso aquí en Managua a diario hacen redadas y los cuchillos y los machetes entonces ¿por qué en la costa? ¿Y cuál podría ser el trasfondo de esto? ¿De tráfico de tierra? ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿La apoderación de los recursos de la zona? Lógicamente nosotros como pueblo indígena sentimos que el interés principal de estas personas es despojarnos de nuestras tierras y el recurso natural el interés fundamental es eso y de alguna manera hay intención de hacer una limpieza étnica a los pueblos minoritarios una limpieza étnica eso es bastante duro sí eso a la altura de lo que nosotros estamos viviendo nosotros estamos saliendo de una asamblea donde están representantes territorio norte y sur ahorita estos dos días y estamos analizando el contexto y estamos sintiendo que lo que hoy estamos viviendo estamos viviendo una situación de peligro de peligro porque nos sentimos desprotegidos porque la ley en este país no se respeta y las instituciones del estado están siendo totalmente politizados y solo están trabajando con intereses de su militancia e intereses de los poderosos y no hay justicia para el sector pobre ¿qué recursos legales le quedan a los pueblos indígenas cuando las instituciones no responden a su demanda? bueno cuando las instituciones nacionales no responden a su demanda hemos tratado y estamos trabajando con el sistema de Naciones Unidas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte se está trabajando con los relatores para la protección de los derechos de los pueblos indígenas los relatores para la protección de los defensores de derechos humanos porque en este asunto actualmente las personas defensoras y defensores de derechos humanos que son muchas veces no solo sus abogados los técnicos son los líderes las autoridades indígenas que alzan la voz para proteger a su pueblo y a sus comunidades son los son los blancos de de difamación de de ataques físicos y y y criminales entonces estamos tratando de de establecer verdad conexiones con el alto comisionado de Naciones Unidas y con todo el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos para que el Estado reaccione para que nuestro Estado nos proteja porque nosotros somos nicaragüenses y tenemos derecho a que nuestro Estado nos respete como defensores y defensoras de derechos humanos que respete a los pueblos indígenas que respete a su liderazgo y a sus autoridades porque somos parte de Nicaragua lamentablemente nos queda muy poco tiempo pero cuál es el sentimiento actualmente en la zona sobre el canal interoceánico un proyecto que hasta ahora no hemos visto que avance pero que el gobierno entregó una concesión a un empresario chino prácticamente hay un rechazo generalizado digamos de la mayoría de los territorios y de los pueblos que van a ser prácticamente afectados como el territorio rama territorio rama es uno de los pueblos únicos en Nicaragua incluso la UNESCO lo reconoció como patrimonio de la humanidad junto con los hermanos creol y esta ley no fue consultado con ese sector debidamente como lo establece la ley y las comunidades se sienten amenazadas igual que el sector campesinado están amenazadas porque sienten de que el Estado de Nicaragua no está respetando la ley no está respetando la constitución política está entregando la soberanía de Nicaragua a personas extranjeras y dejando a los hijos a los ciudadanos propios desprotegidos donde prácticamente esos pueblos originarios están en peligro de extinción de perder esa gran riqueza cultural que nosotros tenemos a nivel de Nicaragua ¿es una violación de los derechos humanos la concesión canalera en el caso de los indígenas? sí por la falta de una consulta libre previa y informada por la falta de un consentimiento que haya sido producto de un proceso donde el Estado tiene la obligación de actuar de buena fe estableciendo de conformidad con la jurisprudencia internacional en la aplicación del convenio 169 de la OIT cuando se habla de buena fe significa que el Estado tiene que respetar a las autoridades indígenas no obtener ninguna firma por medio ni de halago ni de amenaza tiene que informar a estos pueblos no solamente sobre las supuestas ventajas pero también los problemas que se les generaría en su territorio y con ellos discutir abiertamente las situaciones y crear algún tipo de planes de mitigación de estos impactos y en el caso como en el caso de la comunidad de Banco Cuctaic y de Monkey Point que según el estudio de impacto ambiental que el Estado de Nicaragua aprobó serían removidos de sus territorios tendrían que haberles informado tendrían que haber obtenido el consentimiento de ellos tendrían que tener un plan con ellos cuál sería su situación si los van a desplazar y no desplazarlos de manera forzosa y nada de eso ha ocurrido por lo tanto estamos hablando de serias violaciones a los derechos humanos de estos pueblos muchas gracias lamentablemente se nos acaba el tiempo pero gracias por estar con nosotros y ojalá que haya una solución pronto a la violencia que están sufriendo los pueblos indígenas Constantino doctora Costa gracias por estar con nosotros gracias 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 gracias